Evoa también se suma a ese sector preciado, el rechazo queda corto, acá se viene Sarmiento, Sarmiento primero, Sarmiento, qué brazo, gol de Ecuador, sí, honor y gratitud al gran Sarmiento, Jeremy Sarmiento abrió el pie y la mandó a guardar, Ecuador en 7.40 le gana a Honduras, 1 a 0. Gran jugada de un ambicioso, agresivo equipo ecuatoriano que salió con la velocidad de sus atacantes y con un jugador distinto como es este Moisés Caicedo, juega la pelota exacta para Jeremy Sarmiento, otro de los que tiene una técnica.